Las autoridades del Paso Cesar realizaron un consejo de seguridad para tratar los temas relacionados con el orden público tras los últimos hechos registrados en la población del Cesar. Este jueves fue asesinado a bala un mototaxista cuando se dirigía en un motocarro de la vereda Latillo al Corregimiento de la Loma en el centro del Cesar. De acuerdo a las indagaciones, los móviles de este crimen serían por hurto. La víctima identificada como John Jairo Carmona de 35 años se desplazaba a bordo de su motocicleta cuando delincuentes lo interceptaron para despojarlo de la misma disparándole en la cabeza. Carmona quedó gravemente herido por lo que fue trasladado a una clínica de la zona, donde permaneció bajo pronóstico reservado y posteriormente perdió la vida mientras era atendido por los médicos de turno. Las autoridades capturaron a dos personas sospechosas, sindicadas de ser los responsables de este ataque y en las próximas horas serán judicializadas por los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte de arma de fuego y hurto. Precisamente el día de ayer en la jurisdicción del municipio de El Paso, más exactamente en la vía que conduce del Corregimiento de la Loma a la vereda de Latillo, se presentó un hecho donde resultó herido el señor John Jairo Carmona Gómez, quien desafortunadamente perdió la vida. La administración municipal lamenta el suceso y precisamente el hecho se da porque, de acuerdo a lo que manifiestan, es que a la persona le iban a atracar para quitarle su motocicleta. Dado esa situación, la Policía Nacional, en conjunto con el Ejército Nacional, activan el plan candado y dan con la captura de dos presuntos, de dos personas que presuntamente cometieron el ilícito, como es el señor Joaquín Alberto Banegas Pertuz, de 28 años de edad, y el señor Giovanni Barraza Gutiérrez, de 30 años de edad. Pues ya están a disposición igual de la Fiscalía y esperamos que igual se haga justicia en este hecho tan lamentable que hoy en luta al Corregimiento de la Loma.